A la cancha el equipo de Hugo Tocali que metió dos cambios el Burrito Martínez por Cabrera y Waldo Ponce por Tobio. Del otro lado, Odoy Cruz saluda a su gente, necesita un triunfo. El equipo de Daniel Oldrá, antes del partido nos quedamos con la bandera para el Checho Batista, el toma no te olvida, nos metemos en el juego. La primera fue para el Fortín, el Burrito Martínez para Cristaldo, la maga al arquero, le engancha, le pega de zurda y muy bien Ibañez controlando, no lo puede creer Daniel Oldrá porque su equipo tiene muchos problemas en defensa. Atento otra vez Ibañez, la revienta al lateral, otra vez solo aparece Hernán Rodrigo López pero el uno del tomba se queda con la pelota, el lamento de Tocali que igual lo aplaude y lo dice bien Rodrigo. Otra más para Vélez, gran pase del Burrito Martínez para el uruguayo que define por arriba del arquero y no puede meter el uno a cero para el Fortín que jugaba mejor. La primera del tomba fue esta, pelotazo largo para Jairo Castillo y Montoya machica muy bien al colombiano, bien bien dice el técnico. Pero en el medio campo todo era del Fortín, otra vez gran pase para Rodrigo López y justo cierra Salomón y atentos a las cosas que se dice con Sigali de todo. Después Dutari va a tratar de calmar un poco el clima, pero estaban recalientes los defensores, a los 35 corajeada del Chapa Zapata por izquierda, buena pared con el Burrito Martínez, los termina bajando desde atrás Sigali, el ex jugador de Lanús, le encargado de pegarle el chileno Waldo Ponce, poca carrera y así pone el uno a cero para el Fortín, los grita con todos sus compañeros, lo vemos con nuestra cámara como pasa por el medio de la barrera, el grito de Hugo Tocali, de fondo en la popular con los hinchas de Vélez, todo era del Fortín en el juego, el Chapa Zapata, gran habilitación para Cristaldo que define de zurda y el remate se va cerca del palo izquierdo de Ibáñez, la última del primer tiempo fue esta, tiro libre para Vélez, centro con Rosca, el segundo palo, el uruguayo Hernán Rodrigo López grita su primer gol con la camiseta de Vélez, se saca la mufa, Tocali mira al cielo, larga alguna que otra puteadita y le pega al banco de suplente, vemos en la repe que estaba habilitado el uruguayo, gol número 110 de su carrera, en el entretiempo nos quedamos con el turco Azal en la platea, el abrazo entre Formica y Tocali, recordemos que lo dirigió en el sub 20, a la cancha Borghelo y Figueroa por Caruso y Aguirre, y la primera del segundo tiempo la va a tener el ex Talleres, Inius que engancha para adentro y le da derecha buen sablazo de Borghelo, así lo grita con todo, séptimo gol en primera división, es bueno el enganche y mejor aún la definición, se ponía a tiro el toma en el partido, en el banco de suplente, así lo grita el técnico con todo, del otro lado Tocali se da cuenta que Cristaldo estaba lesionado, por eso hace la seña y va a mandar a la cancha a Ocampo, mientras Lunati va a expulsar a Martín Aguirre del banco de suplente, recordemos que había salido en el entretiempo, algo le dijo al árbitro, Lunati no lo duda y lo expulsa, después le va a recordar al cuarto árbitro, Anotalo que es jugador ese, mientras el Fortín venía esta clarísima pelotazo largo del Chapa Zapata, define de derecha el Burrito Martínez para poner el 3 a 1 para Vélez, los grita con el uruguayo Santiago Silva, este es el festejo de todo el banco de suplente, alivio en Hugo Tocali, que así consigue su primera victoria del campeonato, vemos que estaba habilitado el Burrito Martínez en su primer gol en la vuelta a Vélez. Buen partido el número 7 que la pisaba sobre el final del partido, y la última fue esta en los pies de Ocampo, que hizo una gran jugada por derecha, engancha, le da de zurda, se salvaba Godoy Cruz del cuarto, ganó.